Gracias por atendernos, bienvenidos a Desde el Este, un resumen de noticias a través de las pantallas de C9N. Hoy lunes, inicio de semana, día fresco, pero los días más fríos tal vez vamos a tenerlos mañana y el miércoles, según meteorología. Ya les vamos a actualizar estos datos, hay mínimas previstas de 5 grados, incluso actualmente 14 grados la temperatura en esta parte del territorio nacional. Veamos imágenes de cómo se está presentando el Puente Internacional de la Amistad en este punto horario. A ver, el movimiento es intenso para salir de nuestro país, es decir, doble fila para ingresar al territorio brasileño, a la ciudad de Foz de Iguazú. Y prácticamente el tránsito está muy fluido para ingresar a territorio paraguayo. De esta forma hay que tener muchísima paciencia para poder circular sobre el Puente Internacional de la Amistad. Vamos a decirles que la APF ya confirmó los partidos decisivos, nuevamente Ciudad del Este va a ser plaza. Les contamos que Cerro Proteño va a volver a jugar el último partido del Campeonato de Apertura en Ciudad del Este. Ya enseguida les vamos a mostrar lo que fue toda la fiesta del sábado, porque acaban de confirmar que efectivamente el miércoles 5 de junio a las 18 horas se va a jugar el partido antenacional en el estadio del 3 de febrero. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Vean ustedes las imágenes del circuito cerrado. Hoy les vamos a contar una historia muy triste, muy fuerte, en medio de la impotencia, el dolor de una madre, tuvo que entregar a su hijo a la Policía Nacional. Está siendo acusado y hasta si se quiere hostigado por los vecinos, quienes los indican de ser autor de varios hurtos. Pero ya les vamos a contar. Vean estas imágenes. Circuito cerrado. Abuela y nieto asaltados en el patio de su casa. Esto ocurría en la ciudad de Hernandarias, específicamente. Estamos viendo el circuito cerrado, donde dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta un inquilinato de esta ciudad, específicamente el barrio El Progreso de Hernandarias. Como ustedes ven en las imágenes, el acompañante desciende e ingresa al patio donde se encontraba una sexagenaria en compañía de su nieto, un adolescente de 17 años. A punta de arma de fuego, obligó a este sujeto, ambas personas, a que entreguen sus celulares para luego darse a la fuga. La cámara instalada en ese sector ha captado el momento del hecho y la huida de los presuntos marginales. La Policía Nacional informó que no ha recibido denuncia formal en relación a este hecho, pero que se tuvo conocimiento de las imágenes donde claramente se puede ver el hecho punible y que en base al circuito cerrado de televisión se ha abierto una investigación en torno a este caso. Que reiteramos, se registró en el barrio El Progreso de la Ciudad de Hernandarias. Tengo conocimiento de ese hecho de robo agravado a través del grupo de WhatsApp de comisiones vecinales, por lo que yo inmediatamente me constituí en el lugar, barrio El Progreso de esta jurisdicción. Específicamente en un inquilinato donde en fecha miércoles 25 de mayo estos dos motos asaltantes ingresaron en el patio, les despojaron de sus aparatos celulares a las dos personas víctimas. Estas imágenes fueron viralizadas, llegó a la policía y se está investigando el caso. Así mismo, la imagen fue proporcionada por una de las vecinas y también ya se remitió al Ministerio Público el informe y el video del circuito cerrado, estando siguiendo las investigaciones a objeto de identificar a estas personas. Bueno, estamos hablando de una persona adulta y un menor que estaban en el lugar. Así mismo, fueron víctimas una persona menor de edad y otra persona adulta que se encontraban de visita. Bueno, reiteramos que no hay una denuncia formada. Así mismo, hasta el momento las víctimas no realizaron la denuncia correspondiente. 18 con 40 minutos le adelantábamos. Esta madre sumida en el dolor, en la impotencia, imagínense, de tener que entregar a su propio hijo a la Policía Nacional. No es una cuestión fácil, pero esta señora asumió las consecuencias y lo hizo muy valientemente. Este caso nos deriva nuevamente hasta la ciudad de Hernandarias específicamente, donde esta mujer entregó a su único hijo a la Policía Nacional luego de ser apuntado por una vecina de ser responsable del hurto de sus pertenencias. Miriam Estela, de 62 años, alegó que su hijo, Joel Cabrera, de 20, es inocente y por eso decidió ponerlo a disposición de las autoridades para que se pueda aclarar esta situación. El hecho habría ocurrido el pasado miércoles en el asentamiento Amanecer de la ciudad de Hernandarias. La víctima denunció el hurto y dijo a los uniformados que reconoció al joven Cabrera a través de las imágenes del circuito cerrado. Por su parte, el joven también se defendió, manifestando que no es ningún delincuente. La víctima denunció al joven Cabrera a través de las imágenes del hurto de sus pertenencias. La víctima denunció al joven Cabrera a través de las imágenes del hurto de sus pertenencias. La víctima denunció al joven Cabrera a través de las imágenes del hurto de sus pertenencias. ¿Por qué no lloran? ¿A qué vos te dedicas? Trabajo en albañil, lo verdadero. ¿Y qué le decía a esa señora, a esa persona que te acusa de repente? ¿Cometiste, no cometiste? No, no cometí. No hay que ver ocasiones. Yo ni no conozco su casa. ¿Y qué le pido a pedir a las autoridades? Les pido que se haga la justicia. Que no fui yo. Y yo soy inocente. ¿Pero vos sos consumidor? No, no consumo. Ahora trabajo ya en albañil. Ahora te iba a llegar, papá. ¿Y cómo te cuñé a la hija y no me deja, güey? ¿Directamente me acusando? Sí, directamente se me acusó. ¿Y cómo te lo dejaste ahí, no? No hay que ver. ¿Pero que ahora vos estás a disposición de la justicia? Sí. ¿Y vos le pedí a las autoridades que investiguen? Sí. Porque ahí le dice que te reconoció a través de la imagen del circuito cerrado. Sí, pero no soy yo. 18 con 44 minutos. ¿Vos soñas en grande? Bueno, atendé muy bien a esta recomendación que te voy a presentar ahora mismo. Tenés que conocer el CCPA, que es tu instituto de inglés. Descubrí en el CCPA el curso perfecto para vos, presencial online, sin importar tu edad. Además, al inscribirte al curso de inglés que elijas, puedes acceder a diferentes beneficios, como el de la biblioteca más grande del país. Escanea este QR en pantalla. Inscríbete ya a la convocatoria 2024. Bienvenidos a este mundo mágico, al mundo inglés, en el CCPA. Muy bien, nosotros vamos a hablar ahora de esta presunta negligencia que se presentaba en el Hospital Regional de Ciudad del Este. La denuncia radicó la hija de la víctima o presunta víctima. En este caso, hablamos de una intervención quirúrgica que debería haber terminado en algo normal, porque era simplemente hacer un procedimiento básico, según la denunciante, pero la historia terminó muy, pero muy mal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un hecho que se daba durante el fin de semana en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Según la denuncia, su mamá, de 39 años, ingresó al Hospital Regional el pasado 23 de abril para una cirugía de extracción de quistes en los ovarios, pero que supuestamente terminó con la perforación de los intestinos. Posteriormente fue sometida a otras tres cirugías más y supuestamente le cortaron, atiendan bien, parte de los intestinos. Ahora ingresó a la unidad de terapia intensiva y se encuentra luchando por su vida. Además, mencionaron que los gastos son muchos durante la internación y la familia ya no da abasto. Vamos a escuchar lo que decía en este contexto la denunciante Ingrid Villar. El 13 de mayo ella empieza a presentar dolor abdominal, donde se observa que por herida quirúrgica hay restos alimenticios por esa herida quirúrgica, entonces es evaluada por cirugía, donde ellos dan el diagnóstico de una fístula enterocutánea, donde posteriormente ella es trasladada al servicio de cirugía, donde ella ingresa a cirugía por la fístula que tenía, por una peritonitis terciaria. También ella fue intervenida quirúrgicamente en dos oportunidades. Después de eso, hoy ella se encuentra... La última cirugía que ella tuvo fue el día 24. Posteriormente ella ingresa a unidad de cuidados intensivos. La familia lea que por cuarta vez fue sometida a cirugía. ¿Cuál es la explicación? ¿Se le habló sobre todos los detalles que están explicando ustedes? Sí, bueno, nosotros en primer lugar queremos dejar bien claro desde el día viernes que el fiscal Alcide Jiménez se comunicó con nosotros. Ahora nosotros pusimos todos los documentos a disposición de la fiscalía, también aquí a disposición del hospital regional, recabar toda la historia clínica para poner en conocimiento al Ministerio de Salud Pública. Las historias, todos los documentos están a disposición de la fiscalía y de la décima región sanitaria. Nosotros queremos explicar que la persona cuando acude acá el diagnóstico, el hallazgo de ese 600 de ese líquido purulento corresponde a una enfermedad pélvica inflamatoria, grado 4, ¿verdad? Y son consecuencias de esto, ¿verdad? Que son las múltiples adherencias que tiene en el epiplón, en el intestino, que hizo en el útero, ¿verdad? Y eso va produciendo. Esto también le produce a una sepsis a punto de partida ginecológico, luego posterior a esto, una neumonía. Para nosotros, cuando ya va a ingresar a quirófano, todas las constancias o la autorización son firmadas por los familiares. Eso se le explica a los familiares la cirugía que se le va a realizar. Nosotros lo que queremos es deslindar responsabilidades, siempre poner todo lo que sea, si esto fue ya denunciado por supuesta negligencia médica, ya nosotros poner a disposición de la Fiscalía y también del Ministerio de Salud para poder deslindar responsabilidades. Presiones del doctor Federico Suerdel, él es el director del Hospital Regional, salió al paso de esta denuncia, aclarando la situación clínica, por un lado, y por otro lado, de que esto ya se encuentra también a disposición del Ministerio Público y que están abiertos a que se investigue el caso. En tanto, vamos a escuchar parte de lo que denunciaba la hija de la presunta víctima. Ya no da más, ya sufrimos muchísimo todo el gasto que pasamos, que hicimos, hicimos actividades, vendimos todo lo que pudimos, todas nuestras cosas de pertenencia, gastamos todo. Se dice que es un hospital público, pero en realidad compras todo, compras todo, todo lo que hay acá. Ella ingresó el 23 de abril acá con una cirugía, entró de forma urgente, se le tenía que extraer un quíster del ovario, y presuntamente ahí, en esa cirugía, se le perforó su intestino. Los médicos no nos avisaron, no nos dijo nada. Pasaron 10 a 15 días después de bajar acá en clínica, porque le agarró infección hospitalaria con pulmonía. Bajamos acá en clínica y ahí se le detectó que ella tenía un líquido en su herida, todo tapado ya, todo cerrado ya, porque los médicos no bajaron a revisarle bien nada de esas cosas. Solamente bajaban los estudiantes para hacerle la supuesta curación. ¿Qué es lo que observó tu tía en la herida de tu mamá? Ella sufría mucho, ella tenía dolor, le agarraba fiebre, ella no podía, gritaba en la cama. Nosotros tenemos todas las grabaciones, toda la evidencia de cómo ella estaba, cómo ella sufría y nosotros también los familiares. Y después ella entró a bañarse, ella no aguantó más el dolor y desde la nada reventó su herida. Salió desechos fecales, salió una semilla de mamón por su herida. Y ahí los doctores, los médicos bajaron todos a revisarle a mi mamá, a revisarle y dijeron que tenía que hacerle una tomografía abdominal. Hicieron y vieron. Después, en la tardecita, eso de las 6 y las 7 de la tarde, el 14 de mayo, nos avisaron. Nos agarraron, yo y mi tía nomás, o sea que mi tía y yo nomás estábamos y nos agarró. Bueno, parte de lo que decía la hija de la víctima, o presunta víctima en realidad, Ingrid Villar. Cambiamos de tema, les decíamos al inicio, se acaba de confirmar, ¿y la definición del campeonato? Bueno, parte de la definición, hay que ver la combinación de resultados de este fin de semana se dará en Ciudad del Este, el próximo miércoles 5 de junio, lo acaba de confirmar la APF a través de la programación. Nacional trae a Cerro Proteño al estadio Antonio Aranda. Y este fin de semana jugó ante Tacuarí, que ofició de local. Y el ciclón sopló muy fuerte en Ciudad del Este. ¡Vamos al campeonato de altura, te amo! ¿Qué te pareció el partido? Es espectacular. ¿Qué es lo que más te motivó del partido? Sí, el público es lo que me gusta, es muy bueno, es muy bueno. ¿A qué le pareció el partido? Bien, bien, espectacular el partido. ¿Goladas o los tres? ¿Qué tal? ¿Te divertiste? Sí, muchísimo. ¿Te divertiste? Cero, 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 siempre, cero, tu papá. Aguante, cerro, aguante, cerro. ¿Qué tal? Es excelente, vamos a ser campeón acá del local. Por siempre, cerro, cierro. ¿Qué carajo, toma ahí, ahí está? ¡Lo más grande del país es el Portaño! ¡Aguante, cerro! ¡Aguante, cerro! Es espectacular, espectacular. ¿La próxima qué tal? La próxima, salimos campeón. Está excelente, esto es lo que venimos a ver. Ojalá que el ciclón se mantenga así de esta manera y queremos buenos resultados. Vamos a poner más huevos, muchachos, pero este es el camino correcto. Es espectacular, bueno, el partido. ¿Viste el partido de Isla? Sí, me gustó. ¿Mucho? Mucho. ¿Pasaste bien? Sí. ¿Qué tal el partido? Excelente, excelente, disfrutamos lo mejor, lo mejor del Cecilio. Feliz por el resultado. Excelente, súper. Esto va Colo Colo ahora, en la nueva olla. Bien. Sí. Arriba la muchachada y la hinchada del gran ciclón que detienen los colores azul y gran. Cerro. Vamos, cerro. 10 puntos del equipo. Guante, cerro, campeón, campeón, campeón. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. 18 con 54 minutos. Vamos a hablar de esta denuncia que realizaba la patrona y finalmente la que fue apuntada terminó siendo detenida. Estamos hablando de un caso presuntamente de una empleada infiel que ocurrió aquí en esta parte del país, específicamente en la zona del barrio San José de Ciudad del Este. Estamos viendo imágenes de este hecho que ocurrió en la zona del barrio San José de Ciudad del Este. La mujer, Ana Frutos, 27 años, oriunda de la zona de Iguazú, fue denunciada por Nair Segovia Jiménez, quien es la propietaria de la vivienda donde se habría producido este hecho. Supuestamente, la mujer rogó a su patrona la suma de 700 dólares americanos. Tuvimos un procedimiento de aprehensión de una funcionaria que se dedica a la limpieza de una casa, una doméstica. Su patrona comunica a la comisaría que su empleada se apoderó de 700 dólares americanos de su caja que lo tenía en su dormitorio. El personal que está a mi cargo le acompaña y efectivamente esta funcionaria, esta empleada, devuelve a la señora esos 700 dólares en presencia del personal policial. Pero también la denunciante en este caso radica una denuncia sobre un supuesto hecho anterior en donde ya se percata la faltante de mil dólares americanos. Entonces, ella venía sospechando de su empleada y hoy la sorprende apoderándose otra vez de 700 dólares americanos. Sobre este hecho anterior, ¿no hay una denuncia formulada? No hay una denuncia formulada. Pero hoy, por lo que pasó otra vez, hoy ya sí estaba sentado eso. Y un interno de la penitenciaría regional de Ciudad del Este terminó siendo asesinado. Se trata de un presunto integrante del grupo criminal Primer Comando Capital. Este hecho ocurrió durante el fin de semana en el interior de la penitenciaría. El mismo falleció a consecuencia de una estocada en el abdomen a raíz de una agresca entre compañeros de celda. Se trata de Nelson Arevalos Ovelar, de 31 años, ingresado a la cárcel por narcotráfico. En tanto, el agresor fue identificado como Aníbal Remigio Morales Gauto, de 30 años y con una condena de 20 años por homicidio. Lamentablemente, una agresca entre ellos dentro del pabellón del PCC ocasionó una estocada entre ellos para una discusión muy acalorada. En el momento, nosotros procedimos a auxiliarle. Le llevamos al hospital, se le hizo todos los cuidados, reanimación correspondiente, pero luego de las 3 de la mañana, ya para las 5 supimos que falleció el señor Nelson Arevalos Ovelar, que fue el que recibió la estocada y el que le agredió. Se llama Aníbal Remigio Morales, con 23 años de condena. Ambos son personas muy peligrosas, ¿verdad? Este muchacho que falleció estaba siendo procesado por 1.340, tráfico de drogas. Con 3 minutos, llegó el momento de saludar a los compañeros Diego Fernanda. Ya estamos en franja horaria de Puntos de Vistas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis y Fernanda. Toda la audiencia, también un saludo desde acá. Quisiéramos decir un cálido saludo, pero no nos está saliendo esa parte. Luis, te mandamos un frío saludo desde acá, desde Asunción. Pero no es nada personal, al contrario. No es nada personal, al contrario. Un efusivo abrazo para ustedes, queridos compañeros. Espero estén bien, que el frío les trate bien por acá. Súper bien, con un matecito a esta hora. Mañana vamos a tener los días más fríos. Vamos a amanecer con mínimas de 5 grados, según metrología. Así es que les recomendamos cuidarse, a tener en cuenta todos los detalles. A estas horas una llovizna tenue, esas garúas que van cayendo así, que acentúa el fresco. Así es que mucho cuidado para todos los alérgicos. Yo feliz porque acaban de confirmar que Cerro va a volver a Ciudad del Este y nada más y nada menos que para el último partido. El miércoles 5 de junio, antenacional en el estadio del 3 de febrero. Ya vieron, recién hicimos un resumen de cómo sopló muy fuerte Cerro el ciclón, digo bien, este fin de semana aquí en el Este, compañeros. Sí, no, y un fenómeno me imagino muy interesante para la hotelería, restaurantes, todo lo demás, ¿verdad? Así que enhorabuena, al menos por esa parte puedo ser sincero, el resto me reservo. Y por el otro lado, desde el ámbito futbolístico, ¿qué decís, Diego? No, ahí me reservo las opiniones. Ahora mismo son rivales ustedes dos, Luis, y acá con Diego. Sí, 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 estamos en la vereda de enfrente, pero yo realmente digo, y esto le hace muy bien al fútbol paraguayo, después de mucho vemos una definición de este nivel, un mano a mano que se llega hasta la última fecha, porque la hegemonía era total de libertad. La libertad ganaba cómodamente los campeonatos anteriores, cuatro, tres fechas antes, emotividad cero, y ahora parece uno de los grandes, ¿verdad? Porque lastimosamente Olimpia se bajó ayer desde el campeonato al perder. Yo creo que le hace bien esto al fútbol paraguayo. Sí, y aparte, tanto queremos eso, ¿verdad? En todo sentido, que se reparta un poco la cuestión, que no sea solamente Asunción el centro del país, así que enhorabuena por la gente de Ciudad Eleti que va a tener al ciclón de vuelta. Y nosotros acá listos para hablar de política en esta noche, así que atenta a lo que tenemos por acá, ¿eh? Así que atenta a lo que tenemos por acá, ¿eh? Sí, y seguramente van a tocar el hecho histórico, para mí histórico, que un presidente vaya a rendir cuentas ante un partido político. Bueno, pero todo eso ya dejamos a cargo de ustedes. Les envío un fuerte abrazo y quedamos al pendiente de Puntos de Vistas. Gracias, un abrazo. Gracias, Luis, a todo el equipo también que hace posible desde el este esta propuesta informativa que llega a su fin a estas horas y ya arrancamos Puntos de Vistas. Gracias.